Derechito Luis, somos RCCine y en esta ocasión venimos a presentarte el tomo número 1 de Konosuba God's Blessing on this wonderful world Editado y publicado en Argentina por la editorial Ibrea Que te trae esta belleza, esta joyita en un tomo en formato doble, en un formato Ibrea 2 en 1 Acá vemos el super lomo con las pequeñas Megumin, la pequeña Darkness Tenemos acá también a nuestra querida Aqua que está en la portada del primer volumen que vemos originalmente en la versión japonesa Pero, 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 no se preocupen, del otro lado vemos a Megumin, vemos acá la sinopsis Pero si abrimos la sobrecubierta nos encontramos con la imagen del segundo tomo Que vendría incluido dentro de este tomo, pero ustedes dirán, esto lo vemos acá en un blanco, en un celeste y negro, así bastante simple Acá tenemos a Darkness en el fondo, pero si vos abrís, digo lo que es esta edición es bastante genial Abrís las páginas tenés a color la segunda portada, la portada del segundo tomo con la contraportada Da igual que la portada del primer tomo y la contraportada O sea, no te perdés ninguna de las dos imágenes que vendrían en los dos tomos Pero ustedes dirán, ¿por qué en esta edición? Que está bárbara, ¿por qué en esta edición la sobrecubierta no tiene una sobrecubierta reversible como lo hemos visto en Shaman King? Porque por ciertas negociaciones con la editorial que hizo Konosuba Pudieron conseguir que viniese en la parte de atrás un pequeño relato extra Hecho por Natsume Akatsuki, el mismo autor que en este relato nos cuenta un poquito, una breve historia extra De nuestro querido Konosuba Así que está bastante bueno, tenés acá una imagen de Aqua y del otro lado tenés una de Kazuma Que lo podemos ver acá Pero bueno, entonces, además de lo que podemos ver de la portada Y de las páginas a color Que te digo, más adelante Acá las tenemos en un papel bastante copado, bastante prolijo Mirá lo que son estas imágenes a color Son unas seis páginas a color de corrido Pero si nos adelantamos un poquito más a la lectura Aguarden un instante Creo que es en el siguiente capítulo Nos vamos a encontrar con otra página a color Proveniente del segundo tomo A ver, por acá Que sí, este tipo ya tiene un tipo de página un poco más acortonada Como el del resto de las páginas Pero tiene una impresión de calidad muy sublime Acá tenemos a Darkness tomando el té El otro lado tenemos acá a Aqua rompiendo las bolas Pero sí, está hecho a color Distinto al tipo de hoja que tenemos acá adelante Así que esta edición no solamente combina Lo de las dos portadas Lo de que por dentro podés ver tanto la imagen de esta portada Como la de la segunda portada Sino que también tenés páginas a color Correspondiente al segundo tomo Que viene incluido en este super tomazo dos en uno Pero bueno Ya hemos visto bastante de la edición Ya hablamos bastante Ya se deleitaron con esta cubierta Donde tenemos a los protagonistas principales de este party En este isekai En este isekai que se burla de los isekais Que se ríe de los isekais Que llora de risa el drama de los isekais Ahora vayámonos derechito al vicio No sabemos Recién pasaron 3 minutos No sabemos si esto va a tomar 30 minutos Como suelen ser los videos de nuestros tomos dobles O 3 minutos Pero bueno Vayámonos derechito al vicio Para empezar vemos acá a la deliciosa Megumin Vemos a Darkness Vemos a Aqua en las portadas Y con otras portadas originales Pero ¿Qué pasa acá? Kazuma era un pibe virgo Era un pibe que vivía en su cuarto Es denominado por los japoneses Unikikomori Alguien que no quería salir de su cuarto Y no quería irse al colegio Entonces él muere despiadadamente De la noche a la mañana Y es enviado hacia el reino Donde está Aqua Una diosa La diosa del agua Que le ofrece la oportunidad De revivir en otro mundo A cambio de que vaya a pelear Contra el rey oscuro Vaya a pelear contra el rey demonio Típico de los videojuegos de RPG Típico de los isekai Pero no se lo va a hacer fácil Sino que le va a O sea no se lo va a hacer difícil Sino que le va a dar un poder Un objeto mágico Lo que él quiera Para que empiece su aventura Pero bueno Kazuma que es un pibe Re tranquilo Re pancho Quería volver a su casa Quería volver a Japón No le importaba Pelear contra monstruos Acá vemos al resto De los personajes Entonces él termina En este mundo mágico Pero ¿Quién tenemos acá al lado suyo? A la diosa Aqua ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá vemos que Aqua En un principio Le cuenta como es que murió Él piensa que murió De forma heroica Tratando de salvar a una piba De un choque Pero 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 La forra de Aqua Se burla Diciéndole que no Que en realidad La que le iba a chocar Era un tractor Un fucking tractor Que iba a Te digo Acá vemos la imagen Del tractor Un tractor que no Tenía velocidad Alguna Y segundo No la iba a chocar Ni siquiera lo chocó a él Él se murió Del miedo Se hizo pis encima Y cuando fueron A buscarlo A su casa Cuando fueron a buscarlo Sus familiares Al hospital Lo vieron muerto Hecho pis Hecho pis Entonces Aqua Re burlenta Le dice Bueno No moriste como un héroe Pero acá podés ser un héroe Acá podés hacer lo mismo Que en los videojuegos Podés vencer al rey demonio Él dice No Ni pedo Dice No dale Pará Pará No estoy cumpliendo mi cuota De enviar héroes a este mundo Dice ella Te voy a dar lo que sea Cualquier cosa que necesites Para poder vencerlo Entonces dice Perfecto Te voy a llevar a vos Y ella Sin darse cuenta Termina enviándose a sí misma Al mundo A este mundo mágico A este mundo maravilloso Junto con Kazuma Y encima en su lugar La reemplaza otra diosa angelical Otra diosa que sí Es re buenona Re buena Cosa que Aqua no es Entonces Termina el chaboncito Kazuma Junto con La diosa Aqua De su lado Y tienen que empezar A buscar misiones Tienen que ir al típico bar De estos RPGs De estos Isekais Para poder cumplir misiones Y ganar platita Y así poder ir Lebeleando Y vencer al rey demonio Pero la cosa es que Aqua No tiene plata alguna Ellos no tienen Ninguna habilidad Entonces Tienen que empezar Con las misiones Más trancas Para poder tener Para poder comer directamente Para poder vivir Subsistir Si quiera Pero bueno Kazuma ya le dieron La tarjetita Para irle beleando Y ven que el chabón No tiene poder alguno Que es re básico De básico Lo ponen acá Mientras que Aqua Es casi una archi ¿Cómo es que lo dicen acá? Una archi sacerdotisa Puede utilizar todo tipo De magia posible Pero aprende puras magias Para entretenimiento Magias para Para jugar Para hacer Para ganar plata en la calle Entonces En su primer misión Tienen que ir Y atrapar sapos gigantes Sapos que se van a terminar Comiendo Aqua Y Al pobre de Kazuma Y lo van a dejar Toda asquerosa Con el olor a pescado Toda profanada Y viscosa Como dice Pero bueno Entonces Para poder tener Misiones más importantes Ganar más plata Van a empezar A buscar A miembros De su parte A otros miembros Que se quieran unir En su equipo Y ahí conoceremos A Megumin La primera entrevistada La que Así mismo Se llama Una profesional Una archi maga Cuya magia mortal Destruye montañas Y pulveriza roscas La mejor maga Del clan De los demonios Carmesí Y se llama Así mismo Megumin Pero bueno Ella es una Locasa Al principio Vamos a ver Que se está muriendo De hambre Y que nadie Se cree Que nadie Le ha aceptado En ningún grupo ¿Por qué será? Lo vamos a descubrir A continuación Cuando vayan A cazar sapos Entonces Cuando le toca Utilizar su magia A nuestra maguita Megumin Que tiene casi La misma edad Que Kazuma Termina utilizando La magia De la explosión De la explosión Y hace volar Por los aires A todo sapo O es un poder Increíble Repoderoso Re útil Pero 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 Megumin Se queda sin Energía alguna Tirada en el piso Después de utilizarlo Y no sabe usar Ninguna otra magia Y así termina Este primer tomo A este primer capítulo En el siguiente capítulo Ya vemos Que se han hecho Amigas Megumin Y Aqua Kazuma está como Por favor Quiero volver a Japón Ninguna de las dos Puede terminar Una misión simple Pero bueno Megumin Quiere seguir Estando en el equipo Quiere estar con él Quiere estar Con ellos Y ser útil Y mientras tanto Vemos que Aqua Le va a enseñar Un par de habilidades A Kazuma Ya que Kazuma tiene que Le doy Aprender habilidades Para no quedarse Tan básico Tan simple Entonces Aqua Le empieza a utilizar Le empieza a enseñar Trucos de agua Acá por ejemplo Como ponerse agua En la cabeza Para que no se le caiga Truquitos así interesantes Hasta Que en el party Se le aparece Alguien que escuchó Que las pibas Estaban todas viscosas Asquerosas Apretadas por culpa De los sapos Entonces este alguien Se interesó suficiente Este alguien Que conoceremos como Darkness Una caballera Una noble Una guerrera Muy pudiente Y poderosa Que Le interesa Ser maltratada Física Y mentalmente Es una masoquista Total Que le gusta Sentirse Atrapada Y humillada Por los demás Entonces se quiere Meter sí o sí En el equipo De Kazuma Pero bueno Acá vemos como Se aparece Una ladrona Que es amiga De Darkness Que es la ladrona Chris Entonces Chris Le va a ayudar A Kazuma A enseñarles Algunas habilidades De ladronzuela Y entre ellos Le enseña El estilo El que le permite Con suerte Porque suerte Es todo lo que tiene En habilidad Kazuma Le permite robar Un ítem Del oponente Cualquier ítem Al azar Entonces Kazuma Va a utilizar Este nuevo don Este nuevo poder Ya que Hacen acá Unas apuestas Para ver si se queda Con el dinero De Kazuma O si se queda Con lo que le quite A ella Y lo que le toca Lo que le quita El poder más maravilloso Que muchos quisieran tener Es quitarle La ropa interior No Kazuma Entonces le va a pedir Platita Para poder devolvérselo Y bueno Acá Utiliza el mismo poder Con Ay que hijo de puto Utiliza el mismo poder Con Mebuvin Y eso Lo va a hacer Que Darkness Quiera estar Más Y más Y más En el equipo De Kazuma Ya que Siente que Esa humillación Es algo Que va a apreciar Algo que Es algo Que va a agradecer Directamente Pero que pasa Mientras tanto Aparece El primer Gran evento Temporal En esta quest En este pueblito El evento De los repollos Entonces Todos los celos Tienen que presentarse A la salida Del pueblo Para ir Y atrapar repollos Ya que en este mundo Las ensaladas Los repollos La comida Y todo lo vegano Tiene vida Entonces si o si Tienes que matar Y atrapar a estos vegetales Para poder comértelos Bueno Entonces al final Vemos como Termina haciendo Todos equipos Y como le quita Con un estilo Acá El corpiño A Darkness Pero ella Igualmente Todavía no forma Parte del equipo Aunque Ya se hizo amiga De las demás De Aqua Y Megumin En el 7 capítulo Vemos como Como Kazuma Aprende a utilizar La magia Elemental Del agua Y de otros tipos Más Vemos acá Que Darkness Tiene la armadura Hecha bolsa Y que va a pasar Acá Vamos a adelantar Un poquito Las páginas Porque posta Son dos tomos De corrido Vemos que tienen Que hacer Una misión Para atrapar A un necromante Para atrapar A alguien Que está reviviendo Zombies En un cementerio Y para eso Kazuma empieza A utilizar Sus poderes Elementales Como calentar Crear agua Calentar agua Con fuego Utilizar el viento Todo re bien Se puede hacer Un café Con la mano El solo Pero tienen que estar Ahí bien Atentos A que el necromante Aparezca con los zombies Para poder vencerlo Y ahí nos encontramos A esta pequeña Lich A esta pequeña Lich Que ya de una Aqua está re furiosa ¿Por qué? Porque Aqua es una diosa Y odia a todos Aquellos que juegan Con la muerte A todos aquellos Que utilizan Poderes mágicos Oscuros Entonces la quiere Destruir de una Pero bueno Kazuma va a impedir Que la maten Kazuma va a impedir Que esta pequeña Lich Se vaya Al cielo O al infierno Y se va a ser Amiga de ella Se llama Whis La Lich Whis Recuerdenlo bien Porque es Muy grosa Pero bueno Al principio Acá nos cuenta Que ella En realidad Lo que quería hacer En el cementerio Era ir Y hacer descansar En paz Las almas De los que quedaron Ahí en el cementerio Rondando Los muertitos Pero que cuando ella Aparecía Por su poder Todos revivían Como zombies Entonces para que ella Deje de hacer eso Le van a pedir A Aqua Que vaya Y utilice su magia De curación Su magia Sagrada Para que pueda Hacer descansar En paz A todos Esos Pequeños zombies Pero que pasó Con la misión Fracasaron Y no Ganaron plata Que pasa En el siguiente capítulo En el siguiente capítulo Orientación En este camino De la explosión Uy este Está buenísimo En el anime En el anime Es muy bueno Vemos que Kazuma Está repancho Refriaka Haciendo Misiones tranquilas No quiere levelear Ni nada Entonces Megumin Le dice Para Acompañarme A entrenar Tengo que Hacer explosiones Todos los fucking días Y por otro lado Vemos que Vemos que Cuenta hecha bolsa Aqua No tiene plata Aqua Se gastó Lo que ganó En las últimas misiones Y ahora Es una deudora Y le tiene que Deber plata Al Al bar Por lo que Se va a transformar En camarera Entonces Mientras tanto Mientras que vemos Que Darnes Tiene que entrenar Y arreglar su armadura Acá la tienen Toda arregladita Kazuma va a entrenar Con nuestra querida Megumin Y Megumin Va a buscar un lugar Aislado Donde utilizar Sus explosiones Y se va a encontrar Y se va a encontrar Con este misterioso castillo Entonces Ahí Va a utilizar El castillo Para tirar Explosiones Y explosiones Y explosiones Pero cada vez Que utiliza una explosión Queda hecha bolsa Y Kazuma La tiene que llevar Y así varios días Kazuma se va a hacer Amiguito de Megumin Llevándola De un lugar a otro Y cada vez más Le va a empezar A gustar Las explosiones Pero Que pasa Que pasa Que pasa Que pasa Va a aparecer El primer general Del dios demonio El primer general Del villano Al que tienen que vencer Al final De todo este manga De toda esta historia Que es un Dulaján Es decir Es un hombre Es un jinete Sin cabeza Con armadura Con caballo negro Todo arregloso Que está furioso Y va al pueblo Porque encima Este apareció De la nada Con el castillo Y por culpa de eso Se empezaron a alejar Los monstruos débiles Y todas las misiones débiles Que tenían ellos Para hacer Se fumaron Solo quedaban las difíciles Entonces Él va a aparecer En el pueblo Para buscar A quien le estuvo Tirando explosiones En su castillo Todos los días Y ahí Todos la miran A Megumin Megumin Nos echa para atrás Le dice Eh A mi no me vas a acobardar Eh Aqua va a meterse también Tirándole un par De ataques sagrados Y Tigo El Dulaján Pensaba que a Aqua No le iba a hacer nada Pero 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 Obviamente Aqua Es muy leveleada Entonces Si lo va a dañar un poco Y esto le va a molestar Pero Pero Miren Como está Acá nuestra Darnes Que pasa En venganza El Dulaján Le va a tirar una maldición A Kazuma Pero va a aparecer Darnes Como un escudo humano Y Va a quedar Ella maldita Con una maldición Que le va a ambientar En un par de días Entonces El Dulaján Les Les reta Decir Ah Si quieren Que su amiga No se muera Vayan a mi castillo Derroten a todos los giles Y los voy a estar esperando Entonces Ahí Nuestro party Se va a tener que preparar Para ir y pelear Contra el Dulaján Para enfrentarse Al Dulaján Y a todas sus hordas De monstruos Para poder salvarle la vida Esta sexy Y humillante Darkness Pero 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 ¿Qué pasa? Sacré Brick Spiel Aqua Tiene el poder De romper La maldición Y no tienen Por qué Ir Y pelear Contra el Dulaján Pero bueno Vamos a adelantar Un poquito más Porque Cada capítulo Tío Cada capítulo Vale la pena Como se habrán dado cuenta Al final Hay un giro Que hace que El héroe No tenga que hacer Los típicos clichés De la serie Si se caís De los RPG Ni de los videojuegos Y cada una De sus nuevas compañeras No hace más que darle Dolor de cabeza Hasta ahora Tiene una guerrera Que no acierta Ni un solo golpe Tiene una maga Que solamente puede utilizar Una gran explosión Y tiene una diosa Que En vez de utilizar Su magia curadora Y esas cosas Utiliza magias En truquitos De En truquitos Para entretener Básicamente Porque necesita plata Porque sin duda Siempre Y porque solamente Puede ir Y buscar plata Pero bueno Que va a pasar En el siguiente capítulo Bueno En el siguiente capítulo Vemos a Aqua Tratando de vender Agua de uvo Tratando de vender Agua utilizada Por ella misma En su ducha Agua de bañera Para ganar Algo de plata Vendiendola Como si fuese Agua curadora Decime que esto No es una parodia De lo que hemos visto En Japón Y en todo el mundo Si Y lo está vendiendo A todo el lado Pero nadie se lo compra ¿Por qué? Porque apareció Un dios del agua Alguien que sabe Utilizar magia elemental De agua Le regala agua A los demás Como si nada Aunque acá La imagen se ve Medio raro Pero sí Entonces No tiene Con qué competirlo Si él lo está dando Gratis Entonces Acá a Aqua Se le va a ocurrir Vender figuritas De jabón Figuritas de la gente Para que Pueda ganar Un poquito De platita Y Veamos Acá Un poquito Se me trabó Acá una página No No Se me retrabó Entonces Le viene la policía A decirle Che No podés vender esto ¿Tenés algún permiso? ¿Tenés algo? No Pero tengo imágenes De Tengo algunas figuritas De tu germo De tu hermana Y de tu jefa De la policía Uy Buenísimo Quiero todas Deme 10 Le dice Entonces Al final Nuestra querida Aqua Va a tratar de seguir Buscando Plata O un camino fácil Para ganar dinero Incluyendo Con boletos De lotería Utilizando La suerte De Kazuma Pero bueno No puede Ganar plata Fácilmente Y sigue Estando endeudada Bueno Así termina Este primer tomo Con un Último capítulo Bastante chistoso Fuera de lo que Es la historia Principal Y acá Vemos por ejemplo En esta imagen A Kurone Mijima Que es el dibujante De las novelas De Konosuba Que lo felicita Al dibujante De la serie De la serie De manga Con un dibujo Propio de él Acá vemos De nuestra querida Aqua Acá vemos Un dibujo Del dibujante Del manga De Masajito Watari Pero bueno Entonces acá Ya empezaría El tomo 2 Bien marcado Con una imagen A color De Darkness Tomando el tecito Y al otro lado Vemos a Aqua También Diciendo No importa Lo difícil Que sea Hagamos una Una misión Porque solamente Les quedaron Misiones difíciles Por culpa Del Durahan Y vemos Como van a tratar De Acá van a tratar De purificar Un lago Que está lleno De cocodrilos Que el agua Está returbina Van a tratar De limpiar El riachuelo Pero para eso Aqua Tiene que ir Y bendecir El agua En persona Y para eso La enjaulan Para que ninguno De los cocodrilos La pueda dañar Acá vemos La imagen De Darkness Tomando el tecito Como lo vimos En la primer página Y piensan Que van a estar Tranquilos Hasta que aparecen Los cocodrilos Hasta que aparecen Y rompen La jaula Empiezan a atacar A Aqua La empiezan A dejar en bolas La empiezan A mojar Y dejarla Sin ropita Sin nada Encima Y esto Darkness La prende Mil La prende Por completo Y Darkness Dice No Yo quiero estar ahí Yo tengo que proteger A mi amiga Y ocupar A su lugar No señores Cocodrilos No agarren Esa falda No Para eso No es la ropa Pero cocodrilos ¿Por qué me...? Ah Bueno en fin La cosa es que Darme se divierte A lo loco Siendo mordisqueada Por los cocodrilos Entonces Kazuma Le dice A me comentan Dale Dale Tirale una explosión Tirale una explosión Y hacerlos volar Por el aire A todos Y bueno ¿Pudieron purificar el agua? Claro que si Pero Nuestra querida Aqua Ya quedó traumada De por vida Y no quiere salir De su jaulita Porque allá afuera En este mundo Son todos unos Cocodrilos Pervertidos Pero bueno ¿Qué pasa en este capítulo? Tienen que buscar Unas plantas de bambú Para poder Encontrar la dorada La dorada Le da Un potenciador De nivel A cualquier caballero A cualquier guerrero Pero la cosa Es que Como le dijimos Antes Que todas las ensaladas Y todos los vegetales En este mundo Tienen vida Los bambús También Entonces los bambús Empiezan a atacar Y mira como atacan Te levantan la pollera Te tratan de romper El trasero Básicamente Estas plantas De bambú Y todos logran escapar Sin ningún problema Pero 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 La suerte De Kazuma Hace que la encuentre De la peor manera Y puede que haya encontrado Un bambú dorado Pero perdió algo Mucho más importante Y en el siguiente capítulo Castigo para este Para este aventurero Arrogante Vemos que está furioso Con agua Vemos que la dice Diosa inútil Pero ¿Qué pasa? Nos vamos a encontrar Acá por primera vez A otro caballero A Mitsurugi Kyoza Mitsurugi Kyoza Quien tiene La espada demoniaca Una espada muy poderosa Que lo rompe todo Viene a buscar a agua Porque Él fue uno de los Humanos Que fue enviado Antes que Kazuma A este mundo Entonces se ha convertido De a poco En un guerrero Que quiere destruir Al rey demonio Pero al ver Que a agua La maltratan Y que el chabón La trajo a este mundo Se enoja con Kazuma En ese Chabón Yo me voy a quedar Con tu agua Me voy a quedar Con tu maga Y con tu darkness Y las pibas le dicen No, flaco Desaparecés Sos un denso Entonces A Mitsurugi Para papá Era Mitsugaya Mitsugishi ¿Cómo se llamaba? Chabón Lo tengo que anotar Salté en esta parte Fijan que me sé El nombre de este caballero Mitsurugi Mitsurugi Bueno Bueno Al señor Miyagi Digo Al señor Mitsurugi Se le ocurre Retar a Kazuma Para quedarse Con todas sus waifus Por las malas Básicamente Pero Kazuma Va a aceptar Va a aceptar Va a aceptar Solamente para Ver que tan fuerte es Y vemos que Mitsurugi Está mucho más leveleado Tiene como 17 niveles Por encima de Kazuma Que no estuvo Entrenando nada Entonces cuando se van a pelear Los dos Acá vemos que Kazuma Es nivel 6 Y él es nivel Bueno en la página anterior Dice el nivel Nivel 37 Ah se fue el carajo Este caballero Se fue el carajo No Lo va a hacer mierda A Kazuma Pero bueno Él va a utilizar Magia elemental Para mirarle las bombachas A las chicas Va a utilizar Magia elemental Para hacerle trampa Y va a robarle La espada La espada Demoníaca Pero bueno Así termina este capítulo Donde Al final Se le he visto Nuevamente con Este Mitsurugi Que se fue Buscando su espada Donde quiera Que Kazuma Lo vendió Y acá las pibas Le preguntan Che ¿Por qué este Caballero te dijo Diosa? ¿Y por qué Kazuma Siempre te dice Diosa inútil? Entonces acá Mira Se pone en modo Fachera Acqua Se pone en modo Fachera Para decirles La verdad es que Yo soy la diosa Acqua La diosa que controla El agua Y es adorada Por el culto Daxis Recuerden que en este mundo Hay muchos cultos Que adoran a las diosas Pero ninguna de las pibas Le cree Ninguna de las pibas Cree que Realmente sea una diosa Y no lo van a hacer Pero qué va a pasar En el siguiente capítulo Esperen que se me quedó Una página acatorada En el siguiente capítulo Aparece el Dulaján Nuevamente en el pueblo Recontra Enojado Diciéndoles Che Cómo es que dejaste morir A tu amiga Cómo es que me dejaste plantado Y yo que les preparé Sopita Y agua de bubo En mi casa Le íbamos a ver una película Le íbamos a ver algo Por Netflix ¿Qué hacían? Vemos que Megumin Encima Megumin Estuvo tirando explosiones Todos los días A pesar de que el Dulaján Le dijo que no le rompiera Más las bolas Y Darnes ahí Aparece como si nada Lo cual hace que el Dulaján Se enoje Diciendo Cómo es que Sobrevieron a mi maldición mortal Entonces acá Aqua ya se enojó Aqua ya le empieza a tirar Con todo Le empieza a tirar ataques Que al Dulaján Le empiezan a afectar De a poquito Entonces el Dulaján Va a tirar Acá le tira el Sacre Turn On Death Vemos al Dulaján Enojarse Y enviar a todos A toda su horda Para destruir el pueblo entero Y en el siguiente capítulo Empieza la batalla Donde Aqua Darnes Todos los caballeros Que están ahí Van a utilizar Sus poderes Para vencer Al Dulaján Pero todos los zombies Y todos estos demonios Invocados por el Dulaján Persiguen a Aqua Ya que ella tiene Magia divina Ya que es una diosa Directamente Ella trae a todos Estos bichejos Y van a ser todos Atrapados de una Por la explosión De Megumin Entonces le queda Pelear mano a mano Al Dulaján Con todos los demás Pero él Físicamente puede vencer A los demás Como si nada Tiene la re espada Te puede dañar Cualquiera que lo ataque De una Y encima El guerrero Mitsurugi Que es el más leveleado Del pueblo No lo puede vencer Porque no tiene su espada Porque la perdió Porque Kazuma la vendió Entonces Darnes Va a utilizar su cuerpo Para interceder Para defender A sus amiguitos Y va a empezar A ser dañada De a poquito Mientras se le va rompiendo La armadura De poco en poco Pero acá cuando Kazuma Le tira agua A Darnes Para decirle Dale Pará No te calientes Piba No estés tan caliente Descubre Que nuestro Dulaján Le tiene miedo Al agua Entonces Kazuma Utiliza su poder De Steel Para tratar De robarle La espada Al Dulaján Pero es inútil No sirve Entonces va a ser Atravesado A menos que alguien Lo defienda Entonces ahí Le pide ayuda A todos los demás Para que utilicen Steel Para que le puedan Robar su arma Pero el Dulaján Parece ser Imbatible El Dulaján Se da cuenta De que Tenemos acá A Darnes Toda mojadita Y se aleja De unos pasos Hacia atrás Kazuma le va a pedir A todos los demás Che Tiremosle agua A este pibe Le tiene miedo Al agua ¿Por qué? Porque el Dulaján Es un ser Demoníaco Oscuro Que en esta ocasión En este mundo Tiene como poderes Medio vampirescos Por lo tanto Detesta el agua Entonces le va a tirar agua Aqua va a utilizar Agua sagrada Pero de un nivel 100 Va a inundar Todo el fucking Pueblo Para poder Debilitar Todo el cuerpo De nuestro De este Dulaján Y ahí es cuando Kazuma Lo va a atacar Directamente con su Steel Y le va a robar La cabeza Y así Con el poder De agua El sacre Turn Undead Va a lograr Vencerlo Y todo el pueblo Va a estar feliz Festejando Que vencieron Al Dulaján Pero que va a pasar Aqua Aqua en este momento En medio de la pelea Se dedicó A revivir A todos los que estaban Muriendo O sea Aqua realmente Tiene poderes Curadores Realmente Tiene poderes De diosas Que la hacen No tan inútil Pero cuando van a buscar La platita Porque se repartieron La plata Entre todos los que La vencieron Ven que Kazuma Está en números rojos Casi milloneadas De yenes En rojos Porque Nuestra linda Aqua Destruyó la ciudad Con su inundación Entonces Aqua está para atrás Está enojadísimo Pero bueno Así termina este episodio Donde Kazuma Está sin plata ¿Te contamos Que pasa en el último capítulo? ¿Te lo contamos? Claro que sí Obvio que sí Aparece la diosa Iris La diosa Que todo este pueblo Le rinde culto Pero quién es Y cómo llega Eso ya lo veremos Vemos que Kazuma Está furioso Con Aqua Porque no tienen quest Porque están endeudados Y porque ella sigue gastando plata Entonces van a utilizar Cualquier quest que haya Y van a ver Una quest difícil En la que tienen que vencer A bolitas de nieve Van a ir a un lugar Todo nevado Todo frío Kazuma no tiene Con qué Taparse Le puede dar gripe Pero bueno Empiezan a capturar Uno por uno A todas las bolitas de nieve Si parece una misión fácil Hasta que aparece El espíritu de la nieve El Shogun del invierno Un espíritu Que protege A todas las almas Y a todas las bestias de nieve Y que va a tratar De atacarlos A menos que ellos Le pidan perdón Y por una pequeña equivocación Nuestro héroe Kazuma Pierde la cabeza Y es así como muere Como ha muerto Y regresa A la habitación De los dioses Donde se va a encontrar Con la pequeña Eris La diosa Que le va a guiar A su nuevo camino La que la va a llevar Hacia su casa O a reencarnar nuevamente O a descansar en paz Entonces él la nota Que la ve tan linda La ve tan atenta La ve tan amable Cosa que no veía En Aqua Pero Desde el fondo De su corazón Él quiere regresar Y escucha Y siente Como es que Aqua Lo revive Con su poder Y quiere que lo lleve De nuevo A la tierra Donde está peleando Ahora Encima la recaga pedos La trata Re mal Diciéndole Ah te agrandas Porque estás ocupando Mi lugar Tráemelo ya de vuelta A Kazuma O si no le voy a revelar Que te estás Tapando las tetas Con algodón Pero bueno Entonces ahí Kazuma Se tiene que despedir De la super diosa Eris Para volver A encontrarse Con su diosa inútil Y con el resto Del party Bueno al final De este tomo Vemos otra imagen Del final del segundo tomo También dibujado Por nuestro Dibujante Kurone Mishima Que vemos acá Megumin Con su estilo Y acá vemos A la Megumin Del estilo del mangaka Bueno Esto ha sido El tomo Dos en uno De Konosuba La verdad Es que Es una comida Bastante buena Una parodia Con muchos giros En el que Se burlan Directamente Del género Del isekai Y al chabón Le van a tocar Todas las cosas difíciles Pero básicamente Él va a buscar Otra vuelta Para poder derrotarla Sin ser El héroe De cualquier De este tipo De géneros Ahora si Somos el recesino Y nos vamos bien Derechito al vicio Oh si tenemos tiempo Tenemos tiempo Tenemos tiempo Claro que si O sea si ya viste esto Porque no vamos a ver Tres minutos más Te mostramos las cartas De Pokémon GO Fest Si Ahora te mostramos la caja Para que no te queden Todos los abres sueltos Y Que cartas tenés O sea Si compras esta caja Te van a tocar Unas 32 cartas Fijas Por ejemplo Tenés un Yara 2 Tenés Mol 3 Tenés Salatias Haradix Hydreigon Terrakion Lugia Darkai Hitran Dragonite Tirentar Hojo Palkia Me fui el carajo Kyber Mewtwo Lacking Me fui el carajo Pero bueno Tenés un montón Acá No te voy a hacer El Pokémon Rap Inventado así Nomás en el aire Bueno Tenés a Tornado Nadie quiere un Tornado Realmente Tenés a Genesec Son buenas cartas Las que te toca acá Tenés viste Algunas legendarias Como Lugia Darkrai Tenés varios clásicos Tirannitar Que está bueno Y como te dije En el video anterior De las cartas De Pokémon GO Fest Tenés acá 5 puntos De Para Pelear Punto de combate Salud Ataque Defensa Para ver Quien la tiene Más poderosa Incluso tenés acá Datos Extras de tamaño O de altura Pero eso no importa Lo que importa Es que Pokémon tenés Y que tan fuerte es Contra La otra carta Que quieras Acá arriba Van enumeradas Estas cartas Tenés números 32 Y acá básicamente Las reglas del juego Las instrucciones Son simples Te dicen El que la tenga Más poderosa Gana En caso de empate Volvés a utilizar Otras dos cartas A jugar Y bueno Esto es todo Tienen un total De 160 cartas A ver Al costado Te muestran acá Algunas Si son 160 cartas Y el pack Viene con 32 cartas Para que ya empeces A lo grande Para que por Bueno acá vamos Dios es tan difícil Pero bueno en fin Esto ha sido RS Cine Esperamos que te haya gustado Las cartas Pokémon Facilísimo O sea Hicimos lo de Pokémon En menos de un minuto Y con Suba Nos tomó como media hora Pero bueno Esta es una edición Dos en uno Vale la pena leerlo Vamos a ver si la continuamos Y esperamos que Vaya de derechito A tu biblioteca Para que te vayas Bien al vicio Somos RS Cine Y ahora si Nos vamos Nuevamente Nos vemos En una nueva Y próxima reseña